Este 4 de febrero entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles. Estos registran una disminución de 2 a 4 centavos. Sí, no nos queda de otra, ¿verdad? ¿Y acá qué le prezan los precios? Pues, sí está un poco accesible. El problema del combustible es que de este combustible la gente comenta muchas cosas que no sirven. ¿Qué es mejor el texaco? Usted sabe que ese texaco es de los gringos. Entonces, pues nosotros tenemos que apoyar a este producto porque este producto está sirviéndolos a nosotros. Nos está dando regalos, la educación, ha regalado televisores, volados para computadoras. Y los gringos todos se lo llevan, no nos dejan nada. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a quien nos ayuda. En la zona occidental, la gasolina especial disminuyó 3 centavos. La regular lo hizo en 2 y el diésel en 3 centavos. Los automovilistas buscan siempre la manera de ahorrar combustible. Bueno, hay que aprender un poco a manejar, ¿verdad? Hay que acelerar un poco, como dicen, suave, ¿verdad? Cambios de bujía, lavado del carburador. Y algo muy peligroso que es tirar la palanca, pero tirar la palanca es agregado. Porque, ¿cómo me quito un golpe? Pero como uno de pobre tiene que ahorrar, ¿cómo hace para ahorrar? Estos son los precios sugeridos en la zona occidental. Gasolina especial, 4 dólares 30 centavos. Regular, 4 dólares 1 centavo. Y el diésel, 4 dólares 11 centavos. Los precios estarán vigentes hasta este 17 de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.